Ok, mi presentación es sobre Isabel Perón, que fue la primera jefe de Estado en el hemisferio occidental y es un gran movimiento para mujeres. Y, sí, estas son mis preguntas. ¿Cómo se encuentran Perón y Isabel? ¿Cuáles problemas se encuentran Isabel en su régimen con José López Leija? Y, ¿fue corrupta Isabel Perón? ¿Cuál partido se asocia con ella? ¿Y por qué fue detenida? Es Isabel Perón y ella fue muy bonita y fue nacido María Estela Martínez Cartas y fue nacido en La Rioja, Argentina. Y, en sus 16 y 17 años, ella se convirtió como un bailarín en un grupo de noche. Y, este fue en los tempranos 50's, 1950's. Y, esta fue donde Juan Perón... Un conocido, ¿sí? Sí. Y, ¿qué me llamaba? Nada siendo Juan Perón ahí. Él tenía esposa. Puedes ver como Juan Perón como un cigarro. Y una bebida. Y, en Argentina, en este tiempo, Juan Perón fue en exilio en Panamá cuando encuentra con Isabel. Y, Isabel fue Isabel porque su nombre, como un bailarín de un grupo de noche, fue San Isabel. Y, entonces, fue atacada a Isabel Perón. San Isabel. Juan Perón dice, ah, ella es muy bonita y quiero que sea mi esposa. Y, fue el conocimiento. Y... Es un poquito diferente a cómo conoció a Vita, pero son cosas muy diferentes. Y, Isabel fue la tercera esposa de Juan Perón y fue después de Evita y los dos se casaron porque en la iglesia y el comunidad no le gusta que él tiene una mujer que no es la esposa. Y, entonces, él tuvo que hacer que hacer el matrimonio. Y, en los primeros años de su matrimonio, ella empezaba a hacer una presencia política. Y, en los primeros años, ella fue, ella se convirtió en una embajadora de Argentina y actuaba como un go-between en dos países. Y, en los primeros años, ella se convirtió en una embajadora de Argentina y iba a países diferentes y hablaba sobre el presidente. Y, Isabel fue elegido de Juan a ser el vicepresidente. Y, ella, su popularidad fue creciendo en su... en el... en el... term... En el... en el... de... de Juan Perón. Oh, en la presidencia de... Sí, en la presidencia de... Entonces, fue como una sorpresa. Y, cuando Juan murió, ella fue la primera presidencia de mujer en Argentina y también en el hemisferio occidental. Y, fue un gran movimiento para mujeres y fue... Y, estos son pinturas de cuando ella fue el presidente. Y, no tiene mucha... mucha popularidad porque han heredado conflictos económicos, terrorismo y... Y, ha heredado problemas con el movimiento para mujeres y, es como Juan Perón... Y, ha heredado problemas con ella y, ah... Y, ah... Y, ah... Y, ah... Y, ah... Ah... Oh. 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 Eh. Ok. Y, ah... Ok. Y, también, ella fue en favor de a la derecha del gobierno y el partido judicialista. Y, ah... Sus... Ideas... Reflejaron los de Juan Perón y Perónismo. Pero, muchos problemas, ah... Empezaron cuando él... Cuando Juan murió. Y los problemas fue un... Ah... Fue de... Este hombre. Que es, ah... José Luis Rejáz... Y él fue el secretario de Juan Perón, ah... Antes de... Muño. York y, ah... Fue el ministro de Bienestar Social en Argentina. Y cuando Isabel fue el presidente, él movió y trató de impactar a Isabel con la AAA, que fue la Alianza Anticomunista Argentina, y fue un escuadrón de la muerte, y este grupo… ¿Qué es un escuadrón de la muerte en inglés? Es un grupo de, like, acting out the… Death squad? Death squad, yeah. Yeah. Entonces, no fue una buena adición de Isabel y su presidencia, y impactó a ella mucho, porque él fue, actuaba con la muerte y fue, mataron muchas personas y fue un acto de terrorismo. Y es una idea que Isabel fue allowing la AAA a hacer sus cosas malas. Y… O sea, estaba perdiendo el control, ¿no? Sí. Sí. Y los problemas con Moreja fue que Isabel fue percibido como un defensor de la AAA, y entonces fue derrocado por un golpe militar, y entonces ella fue exiliado. Y, obviamente, ella dice que no quiero reelección porque algunas, muchas cosas son malas en su presidencia, y ella no puede ser redactada porque las personas no estaban de confianza con ella. en su presidencia. Y, um… Y, um… Y, um… Y, uh… Y, um… Vive en España para Hal Support квартиias y, um… Y, um… Y, um… Pero, en España, ellos no aceptaban, um… Y, um… Para matar con Isabel por qué tienen conflictos en su propio país. Y es como una foto de la transformación y cuando ella fue en poder, hasta ella fue en el exilio y su... Ese saludo es interesante, ¿no? Sí, y su popularidad en su presidencia todavía fue muy pequeño porque los problemas que Juan abandonó con ella Fue demasiado grandes para ella, para salvar, salvar, este fue el nuevo futuro para Regina Y fue el hombre Jorge Rafael de Vela Y él llegó a joder en un golpe de estado que derrubó a Isabel Perón Y fue un dictador muy malo Y este fue cuando los niños que viven en Naui, los niños desaparecidos, fue debajo de su presidencia Y él es famoso por... abusó muchos derechos humanos y fue un dictador muy malo Y es famoso para la desaparición por estado de los niños en Argentina Y sí, es después de Isabel Perón cuando ella está en exilio Y eso es todo Pero una cosa es que ella fue la presidente entre julio 1974 y marzo 1966 76 Entonces, eso es todo Sí, gracias 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 Sí, gracias